ok bueno arrancamos con el PURTECH no defiendo a la marca por enésima quincuadésima vez no defiendo a la marca ni a esta ni a otra las verdades son las que son duélale a quien le duela lo dicho en los vídeos anteriores es así que tú estás de acuerdo no estás de acuerdo perfecto pero eso es así vamos a desarmar este motor y vamos a explicar todas las averías que están circulando por ahí vamos a explicar cada una de ellas qué ocurre por qué dónde está el problema y cómo solucionarlo así que si has oído hablar de este gran motor PURTECH y ya me pondrán abajo en los comentarios gran motor de caca no sé qué dentro vídeo ok bueno aquí tenemos nuestro PURTECH como dije aquí va la bomba inyección de alta captadores de árbol de leva de depresor déjame en los comentarios porque este motor lleva un depresor el solenoide desfasador en fin iremos describiendo todo cajita para poner las cosas y aquí tenemos ya la primera cosa que se cambia cuando se suele reportar un consumo de aceite porque esta válvula que va aquí suele dar problemas y es lo que vamos a sacar que es la tapa de válvulas o tapa de balancines muy bien vamos a estrenar nuestro mueble de herramientas de cacharros así que estos tornillos para allá bien es importante cuando montes esto darle el par de apriete adecuado recuerda más apretado no es mejor apretado esto lleva un par de apriete a pesar de que lleva unos aritos aquí dentro que son metálicos se parte si lo aprietas demasiado bien aquí tenemos fíjate el ancho que tiene esto aquí y fíjate aquí entonces aquí adentro hay una válvula que se suele obstruir y hace que el motor consuma aceite y aquí tenemos la protagonista de esta de esta serie de este vídeo ok bueno hablemos un poquito de esta parte insisto una vez más que no defiendo a la marca porque todo el mundo me ha puesto en los comentarios como que estoy vendido que cuánto me pago este lanti que olvídense todas esas tonterías bien aquí tenemos una correa húmeda verdad porque va sumergida en un ambiente aceitoso así es como lo define este lanti correa sumergida en aceite aceite en atmósfera aceitosa para nosotros de toda la vida esto es una correa húmeda una correa bañada en aceite y para los que digan para que este lanti se pone inventar que una correa húmeda pues esto no es nuevo no es nada nuevo porque los transicones 1810 los td6 los motores r2pa r3pa una toda esa serie venían y vienen con una correa húmeda como esta en la parte inferior para la distribución y el ford ecobus también la trae y ahora mismo hay un montón de vehículos del grupo vax sea volvagen audi skoda que traen una correa húmeda para la bomba del aceite que está sumergida en el aceite cuál es el problema el problema es este sistema no el problema no es este sistema iremos explicando paso a paso a medida que vayamos desarmando dónde está el problema aquí pero el problema ya te digo que el diseño como tal no es el problema porque hay otras marcas que lo montan con ningún tipo de resultados similares a los desastres que han ocurrido en este motor por las causas que sean vamos a seguir desarmando voy a sacar las bujías para poder girarlo y poder moverlo con tranquilidad voy a sacar el depresor sensores vamos a despejarlo de todos los cacharros que trae por arriba tres tornillitos y el depresor vamos a sacar ahora los captadores de los árboles de leva son iguales los dos los tornillos no suelen salirse aquí los tenemos la tórica bien por la parte frontal tenemos estas dos tapas que vamos a sacar también ya que estamos vamos a sacar yo te recomiendo cuando vayas a hacer esta distribución que saques estas tapas desde dentro hacia afuera que no empieces a forzar las por aquí mal aunque bueno está como ya se ve que el que la han sacado varias veces está más facilita de de sacar bueno este es un motor valga para agradecer a el señor 7 que me lo ha regalado es un motor que está roto que no sirve lo sacaron por alguna avería que no sé cuál fue sacamos las tapitas y aquí ya vamos teniendo acceso a los variadores vamos a sacar los dos celenoides de este lado y de este lado los desfasadores que trabajan con presión hidráulica tornillito 8 son iguales los dos giramos aquí está muy importante esto lleva unos microfiltros y esos microfiltros dependiendo de la calidad del aceite que tú pongas se van obstruyendo y también se obstruyen cuando comienza a degradarse la correa y a soltar partículas a todo el circuito de lubricación pues tú sacas esto y esto está bastante bastante cacosito porque esto es una malla es un los micro filtros estas rayitas que ves aquí son micro filtros aparte de esto te cuento vamos a sacar el otro pues aquí en el depresor me había olvidado decírtelo quitamos la juntita y también hay pases de aceite pues el problema uno de los problemas de el frenado es que este pase de aceite se obstruye y ya vamos teniendo aquí tenemos ya uno de los problemas que quizás es de los más graves en cuanto a seguridad y que es que estas galerías que están aquí que son galerías de aceite cuando la correa se degrada se obstruye y qué pasa si esto se obstruye que esto se rompe no funciona y qué pasa si esto no funciona que no genera vacío y qué pasa si no genera vacío que el pedal de freno se te pone como una piedra pero como una piedra literalmente que la sensación es de que el vehículo no frena porque es que no frena entonces esta es una de las causas o de las razones o los motivos o las averías que causa la correa una de tantas tenemos un problema que es la degradación de la correa y eso trae como consecuencia un montón de cosas que es lo que vamos a ir explicando también vamos a hablar del consumo de aceite hablaremos vamos a hablar de todo aquí por supuesto los comentarios siempre bienvenidos y no olvides suscribirte al canal bueno vámonos a la parte frontal parte frontal y vamos a sacar la bomba de agua bien vamos a sacar nuestra bomba del agua en este caso la bomba del agua no es movida por la distribución como veníamos más o menos acostumbrado en otros motores es esta de aquí la mueve una correa de accesorios lleva un montón de tornillos 8 es necesario cambiar la bomba del agua cuando hacemos esta distribución no no es necesario es recomendable bueno depende de los kilómetros que tenga el vehículo en qué condiciones está el refrigerante por lo general nosotros evaluamos vemos cómo está la bomba vemos los kilómetros vemos la cultura de mantenimiento que tiene el cliente con el vehículo y se la vemos bien no la cambiamos porque realmente no es necesario nosotros aquí en taller no hemos cambiado la primera bomba de ésta con algún problema no suelen dar problemas estas bombas de agua cajita tornillo han visto todo lo que hemos desmontado y sólo hemos utilizado un destornillador y en este caso la herramienta de riobi pero que es un dado 8 bomba bien esta bomba se suele pegar un poquito pero como todo en este motor con mucha paciencia cabrón a ver saben no lo podías entregar sin agua y sin y sin aceite bueno y esta bomba de agua cuando se monta se monta con silicona no un rotundo no esta bomba trae una junta laminar metálica que no hace falta silicona porque porque esto trae un fundente mira esa pieza esta parte es anaranjada eso se queda ahí como un chicle eso es un fundente es un material especial que traen todas las juntas o casi todas las juntas que son metálicas y es lo que le da la hermeticidad lo que hace el sello de la bomba vale no le ponga silicona a las bombas de agua por favor bueno esto a nuestra cajita con sus tornillos bien ya que estamos aquí vamos a sacar la tapa esta esto es un dadito 10 y nos traemos vamos a sacar este soporte de aquí fuera aquí fuera aquí es un guiño a el colega de miami de autoclub que trabaja muchísimo con toyota un abrazo a esta gente bueno sacamos esta tapa de aquí no lleva silicona tampoco esto trae aquí está una juntita que lleva vale bien lo que hablábamos en el vídeo de de estelantes con un tema de la distribución casi todos los talleres ya casi todos los talleres estamos haciendo lo mismo cuando cambiamos esta distribución pues cambiamos este retenedor de aquí la distribución como tal desmontamos los variadores desmontamos el depresor y sacamos el cárter y hacemos una limpieza total del circuito de lubricación y dije que no nos tardábamos más de 15 minutos en sacar el cárter limpiarlo y volverlo a montar y en este vídeo os lo voy a demostrar no se tarda más de 15 minutos en sacar el cárter limpiarlo y volverlo a montar bueno aquí tenemos ya expuesta nuestra distribución como vemos pues podíamos darle algo de razón a este lanti y quitársela porque dice que no está sumergida en aceite sino que trabaja en una atmósfera aceitosa pero yo quiero ver esto a 3.000 revoluciones las salpicaduras de aceite a la final es una correa bañada en aceite no me joda vamos a quitar este soporte y seguimos no sé si lo dije antes pero aquí tenemos una de las guías y aquí tenemos el tensor algunos modelos te dejan sacar la correa sin sacar los variadores y otros tienen que sacar los variadores sí o sí para la distribución bueno vámonos arriba y vamos a seguir desarmando bueno he puesto a escurrir el aceite está pero negro parece un vehículo diésel no veo restos de partículas así a simple vista vamos pero de todas maneras bueno como vamos a sacar chupón a cárter y todo el perolero pues lo miraremos bueno mientras el aceite se escurre vamos a sacar el culatín arriba bueno debo decir que esto no es un motor que se caracterice precisamente por consumir aceite por botar aceite por perder aceite esto es un motor que no suele perder aceite él lo consume directamente se lo bebe no lo echa afuera todos los tornillos son iguales así que no hay problema sacamos toda la tornillería ten cuidado porque lleva dos aquí adentro en cada eje de leva son iguales todos bueno ya tenemos nuestro culatín vamos a quitar este soporte que está suelto por cierto y vamos a levantar el culatín bueno esto tiene en la parte de aquí atrás unas muescas donde tú puedes meter un destornillador e ir haciendo palanca despacito búscalas que si las tiene vale y aquí tenemos nuestro culatín esto va sellado con neural no lleva ningún tipo de junta vale podemos usar formador anaeróbico que si no has visto uno que es súper chulo te dejo el link en la parte alta de la pantalla y vamos a mostrar un poquito lo que tenemos aquí que esta parte es muy interesante bueno como dije al inicio del vídeo aquí tenemos nuestra tapa nuestra tapa de la tapa de la tapa de válvulas o la tapa del culatín y si vemos pues aquí tenemos galerías de aceite entonces esto es un motor que trabaja con presión de aceite para muchas funciones si tenemos un problema con la presión de aceite porque la chupona se obstruye culpa de la correa pues ya nada funciona es un motor muy crítico en cuanto a presión de aceite aquí tenemos una bagulita tenemos nuestra tapa de balancines o culatín y nos la llevamos vamos a ponerla así y aquí va el mueble tenemos todo lo que hemos ido desmontando los variadores el depresor tapitas todo organizado que es lo que yo precisamente quería con este mueble y aquí tenemos los tornillos de esto ponemos aquí que maravilla bueno como vemos no es un motor que tenga desgaste en los árboles de leva no tiene pero ni el mínimo desgaste en los árboles de leva aquí tenemos las pistas de los captadores de los árboles de leva son huecos como en muchísimos de los motores modernos para aligerar y reducir consumo y y